Una de las cosas que haría, pero no he tenido la oportunidad, sería lanzarme de un paracaídas. La verdad que siento que es algo que no la pensaría dos veces. Me encantaría sentir esa adrenalina, siento que sería un momento único e inolvidable. Me encantaría ver y apreciar de metros de altura todo lo que es el mar, los árboles, las montañas, los edificios. Y me encantaría ver lo maravilloso que es el mundo. Lamentablemente en mi ciudad todavía hay altos niveles de pobreza. Duele bastante ver en las calles a personas de la tercera edad en situaciones inhumanas. Crear un albergue exclusivo para estas personas es algo que siempre quise hacer, pero no pude por el factor económico. Ofrecerles un espacio donde ellos se sientan escuchados, amados y protegidos me llenaría de felicidad. Me encantaría poder traspasar fronteras. Ser una líder en todos los países, aquella líder que lucha por sus ideales y su gente. Me encantaría poder trabajar con cada una de las comunidades alrededor del mundo, como también ser aquella líder que rompa con los estereotipos de belleza. Y yo sé que esta plataforma, que es el Miss Bolivia, me lo va a permitir. Algo que me gustaría hacer es trabajar en mi crecimiento profesional y no olvidarme de mi crecimiento personal. Ser de gran aporte para mi país, porque me encantaría lograr una imagen de empoderamiento femenino. Demostrar que podemos desenvolvernos en distintas áreas y alcanzar el éxito en cada una de ellas. En mi corazón está ayudar a los niños huérfanos, a los niños que viven en los hogares, porque creo que ellos son los que más necesitan amor, porque no tienen un papá y una mamá como nosotros tuvimos en nuestra infancia. El futuro de nuestra ciudad está en la mano de ellos. Son tan agradecidos, con un simple juguete ellos te regalan una enorme sonrisa. Y bueno, no he cumplido con este sueño porque por falta de tiempo a veces no me alcanza el día para cumplir con todas mis metas diarias. Algo que siempre quise hacer fue escribir un libro. Para mí, escribir un libro es dejar un pedacito de tu esencia, de la forma en la que percibís el mundo. Hacer esta conexión con alguien sin tocarlo, hacerlo reír, hacerlo llorar, enamorarse, tener miedo, sentir todas esas sensaciones sin estar ahí, es mágico. Yo quiero ser mágico.